Todos los días tempranito yo vengo muy contento a jugar en mi jardín y tengo tantos amiguitos y una señorita. El día de hoy les voy a contar una historia muy bonita, la historia de la educación inicial en nuestro Perú. Hace muchos años, llegaron al Perú de un lugar muy lejano, donde se habían ido a estudiar. Pero, ¿quiénes habrán llegado? ¡Mmm! Ellas eran Victoria y Emilia Barcia Bonifazi, dos hermanas peruanas nacidas en el departamento de Loreto. Los niños estaban tristes porque no tenían a dónde ir, ni a aprender, ni a jugar. Solo los niños mayores podían ir a la escuela, mientras que los pequeños observaban muy tristes. Al observar todo esto, Emilia y Victoria se pusieron a pensar y tuvieron una maravillosa idea. ¡Vamos a ver qué idea será! Sí, tuvieron la idea de crear un jardín de infancia para asistir a los niños menores de 6 años. Las mamitas y los papitos se pasaban la voz y avisaban que había un jardín para niños. Tanto fue así que tenían demasiados niños que querían estudiar, muchas señoritas empezaron a estudiar en la universidad para ser maestras jardineras, maestras del nivel inicial, maestras que enseñan con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo con mucha paciencia a los niños menores de 6 años. Por fin, los niños tenían dónde ir a jugar y aprender. ¡Estaban muy felices! Es así que un 25 de mayo de 1931 se dio inicio a la educación inicial en el Perú. Y desde ese momento, todos los niños menores de 6 años tienen un lugar en donde aprender, en donde conocer cosas nuevas y en donde compartir con sus amiguitos y su maestra. ¡Feliz Día de la Educación Inicial! Todos los días tempranito, yo vengo muy contento a jugar en mi jardín. Y tengo tantos amiguitos y una señorita que me espera aquí en mi jardín. Y para mí es una alegría saber que cada día vuelvo a estar en mi jardín. Donde las mesas son bajitas, las sillas son chiquitas, hay libros y canciones, juguetes y rincones, porque en este mundo todo está hecho para mí. ¡Feliz Día de la Educación Inicial! ¡Feliz Día de la Educación!